Bueno, es importante comentarles, las redes sociales no son para menores de 12 años. Reiteramos, el tema de TikTok no es para nadie, pero si queremos utilizarlo, pues tienen que ser mayores de edad. Justo también en la capacitación que vimos en la India, en la India está prohibido TikTok precisamente por robo de datos, por falsificación de datos y por poner en peligro a los menores. Entonces siempre la recomendación para padres de familia, no menores de 12 años con un teléfono inteligente, ni con incursión en redes sociales y eliminar completamente TikTok de sus teléfonos. ¿En México hay robo de datos a través de TikTok? Totalmente, de hecho 9 de cada 10 cuentas de TikTok pasan datos a China, en las cuales se puede hacer desde contraseñas, tarjetas de crédito, ubicaciones, entre otros muchos. Entonces es una legislación que va un poquito lenta en nuestro país, pero seguramente se va a dar. Recordemos que en Aguascalientes afortunadamente ya tenemos la prohibición de TikTok de contenidos violentos a menores de edad. Entonces ya avanzamos en eso, pero vamos por más. Así es, les adelanto que en la última medición que hace la certificación que tenemos y el primer lugar que tenemos como C5, vamos por el segundo año manteniéndonos en primer lugar.